Bueno, encantada de verte, Teresa, ya te había habido una vez cuando estuvimos ahí en Ángela. Me pareció muy bonito lo que leíste y me ha gustado mucho la poesía que ha oído. Me gusta mucho, es muy intensa. Y yo he hecho aquí una poesía para Amor, le llamo así, Amor 80219, 8 del 2 del 19. Estamos en eso. Cupido, asomado a mi ventana, preguntó, como una cosa simple, ¿para ti qué es el amor? Yo recuerdo un enjambre en las tripas y los ojos girando a la nada, en las manos la bolsa de pipas, la cartera en la espalda colgada, el vivero de la primer cita, con el frío y la cara mojada, el rozar de la piel que se excita y se tapa sin llegar a nada. Pero de verdad, ¿para ti qué es el amor? Es el centro de un coro de risas, de chiquillos y platos calientes, de alegrías, disgustios y prisas, con reproches mascando los dientes. En el día son cortas las horas, casi llega para una chuchón, que te obliga a dudar y empeoras de tu amor su mejor intención. No te quedes corta, explica, ¿para ti qué es el amor? Una suerte de palabras vanas, un sentido que se arruga pronto, un arrullo que ya peina canas, un corazón lejano y absorto, una costumbre y una rutina, es el paso lento e inseguro de aquella pareja que camina, silenciosa pero sin apuro. Definitivamente, ¿para ti qué es el amor? Una cama discreta, impoluta, un sonido con ritmo de sopro, una mano arrugada y enjuta, apoyada en otra mano un poco, un suspiro de alivio al silencio y los ojos por siempre cerrados. Un adiós, hasta pronto querido, nos vemos mejor al otro lado. Gracias.